Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles cómo solucionar uno de los problemas de pérdida del refrigerante a través del radiador de calefacción o heater core. El radiador de calefacción se encuentra ubicado en esta posición, bajo la consola. Generalmente nunca nos enteramos que existe hasta que tenemos una fuga o pérdida de... de refrigerante y tenemos que simplemente reemplazarlo. No hay manera muchas de las veces de arreglarlo y simplemente tenemos que desbaratar todo lo que es la consola que se encuentra en esta parte de aquí, bajo el equipo del radio y reemplazarlo. ¿Cómo es el radiador de calefacción? Aquí aparece el radiador de calefacción típico, tenemos una entrada y una salida y pertenece, en este caso, este radiador de calefacción al Daibu Matisse o al Chevrolet Spark. Vamos a revisar un poco la parte de la ubicación, de dónde se encuentra el radiador de calefacción en el manual. Antes que todo, es importante también tener una idea de cómo es el circuito o el diagrama de sistema de refrigeración del vehículo para poder entender y facilitar la reparación. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el elemento A, que es el radiador que se encuentra al frente del vehículo. Este, el B, es el electroventilador. En H tenemos el depósito de recuperación del refrigerante. El engine es la máquina. Este etiquetado, este cuadradito etiquetado como G, es el heater core o radiador de calefacción. Y como se darán cuenta, recibe directamente el refrigerante caliente, sin ningún tipo de bloqueo. Apenas se prende el motor y es el que se encuentra bajo la consola en esta ubicación, detrás del encendedor del vehículo. Entonces, con estas dos primeras informaciones, ya podemos saber un poco más de cómo solucionar este problema. Tenemos aquí un detalle de las conexiones y las mangueras del sistema de refrigeración. Las mangueras marcadas en este diagrama como 13 y 14 son las que se conectan aquí y aquí en el radiador de calefacción. De esta manera, entonces, tenemos muy claro cómo debe conectarse y cómo debe procederse para el reemplazo del radiador de calefacción, que es este de acá. Es muy difícil que se pueda encontrar una manera de repararlo, a menos que el goteo se encuentre en esta parte o en los tubos. Pero generalmente no es así, se encuentra en el interior y es necesario reemplazarlo por completo. Aquí tenemos nuevamente el diagrama y quiero mostrarles adicionalmente algo del detalle de cómo se debe realizar el montaje y desmontaje. Acá está. Aquí tenemos todo el diagrama de cómo se encuentra incluido el radiador de calefacción. Aquí está etiquetado como 24. Y de esta manera tenemos muy claro lo que hay que hacer para reemplazarlo. Esta parte de aquí y la de aquí son los cobertores plásticos que se encuentran bajo la consola y simplemente hay que retirar unos pocos tornillos que se encuentran uno acá, otro acá, aquí se ve claramente. Hay que retirarlos y extraer el radiador de calefacción. Evidentemente primero hay que retirar las abrazaderas y las mangueras para poderlo reemplazar. Es la única manera, no hay otra manera de retirar, de eliminar el problema de fuga, de refrigerante cuando lo tenemos en el piso de nuestro vehículo, en el interior. O simplemente a veces cuando prendemos la calefacción notamos que se empaña fuertemente el parabrisas de nuestro vehículo y se debe a que estamos perdiendo refrigerante a través del radiador de calefacción. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Suscríbanse a nuestro canal, constantemente estamos subiendo videos que son de mucha utilidad. Gracias, hasta la próxima.